Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y vamos con la segunda parte de la quinta sesión del taller de evangelización para papás y abuelitos de niños con discapacidad. Antes de ello, quiero compartirles algunas ideas que nos pueden servir para trabajar con nuestro hijo con discapacidad en todo su desarrollo. Primero, entender la diferencia entre trabajar con un objeto y trabajar con un sujeto. Nuestros hijos son personas, son sujetos. Entonces, vamos nosotros a procurar asimilar de una forma muy profunda, muy real, verdadera y trascendente la unidad que hay entre ellos y nosotros. Somos uno. Hablamos de lo nuestro. La discapacidad es nuestra. Nuestros cuerpos son una extensión uno del otro. Es necesario que haya esto. Es mucho más significativo que la simbiosis, la codependencia y tantas cosas de las que se habla. Es entender al otro como mi otro yo. Como un tú, que si me pregunta quién soy yo, pues yo diré yo. ¿Y tú quién eres? Pues yo. Ah, entonces los dos somos yo. Sí, los dos somos yo. Somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, cuando trabajamos con nuestro hijo, nos unimos a él. Por eso es que tomamos su cuerpo y cuando tiene dificultad para mover sus pies o sus manos, nosotros cogemos sus manos, sus brazos y sus pies y hacemos los movimientos que correspondería. Por eso, para que viva la experiencia del equilibrio, nos subimos con él en los brazos a un columpio. Para que viva esa experiencia. Entonces, somos dos viviendo la misma experiencia, uno extensión del otro, en una unidad que solo el amor permite. Así que rompemos prejuicios, la idea y la noción de simbiosis o codependencia o cosas que no caben en esta explicación, en este sentido que estamos dando a la unidad, que además es trascendente, real, verdadera, amorosa y buena para ambos. Para la mamá, el papá, el hijito, el hermanito y todos los que estemos participando de esta historia que es nuestra. Entonces, unidad en lo nuestro. Luego, independientemente de que esa unidad nos da seguridad a cada uno y nos fortalece, nos da personalidad y carácter, vamos por supuesto también a enseñar a nuestro hijo el tema relacionado con la identidad de sí mismo, su yo, quién es él. Entonces, vamos a enseñarle las partes de su cuerpo. Es muy importante que él conozca su cuerpo y que aprenda pronto a poner la mano donde está la cabeza cuando le preguntamos, ¿dónde está tu cabeza? ¿Y dónde están tus ojos? ¿Y dónde está la nariz? ¿Y dónde está la boca? ¿Y dónde están los oídos? ¿Y dónde está el pecho? Y los brazos, ¿no? Y así vamos con todas las partes del cuerpo, la panza, las pompas, las piernas, las rodillas, los pies. Y cada vez, en la medida que avanza en edad, va aprendiéndose en más partes del cuerpo, los dedos. Y luego, llegará el momento en que podamos contar los dedos. ¿Cuántos dedos tenemos? Y también agregar a este conocimiento de sí mismo los aparatos ortopédicos que usa. Cuando estamos reconociendo las partes del cuerpo, es conveniente para que él asuma como algo muy parte de sí y se sienta hasta orgulloso de utilizar esos aparatos. ¿Dónde están los pies? Aquí. ¿Y dónde están los zapatos? Y se muestran los zapatos. ¿Y los calcetines? Ahí. ¿Y las órtesis? Ahí. Si usa prótesis, la prótesis. ¿Y dónde están las muletas? Aquí. Pero todo al mismo tiempo en la enseñanza de las partes del cuerpo, los aparatos ortopédicos que usa. Entonces, ¿dónde están los brazos? Acá. ¿Y dónde están las muletas? Aquí. Y así, ¿no? ¿Y dónde está la silla de ruedas? Acá. Y así. Es muy importante para que él reconozca el sí mismo que es y además los aparatos que utiliza que se van integrando a sí mismo porque de alguna manera él es así. Es alguien que usa silla de ruedas, es alguien que usa aparatos auditivos o que usa anteojos o muletas, prótesis, órtesis. Y lo va viendo con naturalidad y se va asumiendo como una persona que requiere de eso y que lo usa para vivir porque lo importante es vivir. Entonces, no es tan importante tener una silla de ruedas como tener hacia dónde ir. Entonces, qué bueno que hay silla de ruedas para poder ir a donde hay que ir, ¿no? A la escuela, al trabajo, a visitar a los amigos, a la familia, a la fiesta, a la reunión. Entonces, integrar las partes del cuerpo y también al mismo tiempo aprender los nombres de los aparatos que utiliza. Luego, la familia. Hay que reconocer que es miembro de una familia, tiene que saber los nombres de papá, de mamá. ¿Cómo se llama papá? ¿Cómo se llama mamá? Esto parece un juego nada más de memoria, pero en realidad es un juego de identidad. Entonces, la identidad personal en cuanto a lo corpóreo y los aparatos que utiliza, pero también la identidad familiar. ¿Quién es un papá, mamá, el abuelo, la abuela? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde viven? ¿Qué edad tienen? ¿Cuándo es la fecha de cumpleaños? ¿Cómo se llaman los hermanitos y sus cumpleaños? ¿Cuándo son? ¿Cuántos años tienen? Y contar historias familiares, así como cada noche podemos contarles cuentos, también hay que contarles historias familiares y repetirlas. Cuando tu abuela era chiquita, sabías que tenía unas trenzas muy largas y su hermano le amarró las trenzas a una palmera y entonces la abuela salió y tal, ¿no? Y así contar esas historias que son tiernas, que nos dan identidad familiar, que nos hacen reír, que nos llenan pues así como de ternura y nos hacen sentir parte. También las recetas de la familia, los sabores de la familia. ¿Sabías que este platillo le encanta a tu abuelita? Me lo hizo toda la vida desde que era pequeña. Las lentejas o las albóndigas o el hígado encebollado, lo que cada quien haya comido con frecuencia en su casa y que era algo como muy típico de la casa, ¿no? Luego las tradiciones familiares, poner muchísimo énfasis en cuáles son nuestras fiestas familiares, las tradiciones, costumbres, cómo se recibe a las visitas, cómo se saluda, qué es lo que acostumbramos, desayunar, a dónde acostumbramos ir los domingos, cuál es nuestra religión, en fin, todo eso va dando identidad familiar y por lo tanto seguridad. Luego, por supuesto, volviendo al tema de la identidad personal dentro de esa familia hay diferencias. Cada hijo tiene intereses particulares, tiene habilidades distintas a los otros, tiene deseos muy personales y entonces vamos poniendo énfasis en ello también para que destaque el preciadísimo valor de cada miembro de la familia. Se noten las diferencias entre todos nosotros y la alegría que sentimos cada vez que alguien va desarrollando sus habilidades y alcanzando sus metas. Entonces celebramos a todos y cada uno de los miembros de la casa dándonos cuenta de las diferencias entre todos y de cómo esas diferencias nos enriquecen a todos y nos alegran a todos. Entonces vamos a reconocer también que nuestro hijo con discapacidad necesita desarrollarse, pero no solo físicamente, sino también desarrollar el carácter y la personalidad. Entonces la personalidad tiene que ver con la herencia, tiene que ver con su apariencia física, tiene que ver con sus habilidades, tiene que ver con sus necesidades particulares, tiene que ver con los retos que tiene, pero también tiene que ver con el ambiente. Entonces hay que procurar un ambiente favorable, una formación adecuada, un entrenamiento específico adecuado a sus necesidades y el desarrollo de todas sus habilidades y sus valores, los valores de la familia. Importantísimo, porque ahí es donde estriba el carácter, la disciplina, la voluntad, la fuerza de voluntad para cumplir con toda la rutina que corresponde a cada día, con todos los deberes y obligaciones y el carácter es la salvaguarda de sus valores. Así va siendo una persona con personalidad y eso es lo que le va a dar mayor libertad en la vida, porque va a tener algo nuevo y distinto que aportar a la gente. De esa manera no se vuelve un ser humano como una hojita que se lo lleva el viento y que cualquier ideología y corriente y movimiento invade todo su ser y se lo lleva tal cual como hoja que se lleva el viento. Una persona con discapacidad necesita tener valores firmes, tener convicciones y tener carácter para salvaguardar esos valores que le permiten a él moverse con libertad en la vida y marcando límites y respetando sus propios límites. Muy, muy importante esto porque necesitamos cuidarlos no solamente de las inclemencias del tiempo y de que no haya rampas y de que haya problemas de movilidad y de accesibilidad, sino sobre todo de ideologías y corrientes que lo van debilitando y volviendo un ser humano sin carácter, sin personalidad, sin nada original y verdadero que ofrecer a las otras personas. Ahora, es importante también que visiten tiendas de mascotas, que visiten granjas, que vayan a invernaderos y todo esto para conocer la naturaleza, que haya un gran aprecio por la creación, por toda la belleza de lo que hay en la naturaleza, que se reconozcan las diferencias entre todas las especies de flores, lo mismo que en las especies de animales, sus formas, sus tamaños, sus texturas, sus colores, sus aromas, sus sonidos, que vayan a los invernaderos a visitar y a reconocer las distintas flores, a las granjas y tiendas de mascotas, a tocar animales, a verlos, a imitar sus sonidos. Y esto hace jornadas muy lindas, muy divertidas en familia. A todos nos gusta, todos lo disfrutamos, pero al mismo tiempo vamos haciendo que nuestro hijo encuentre en el conocimiento y amor por la creación, por la naturaleza, un sentido de vida preciosísimo. A veces nosotros lo hemos visto, estamos solos, ahora en tiempos de pandemia estuvimos encerrados, pero qué gran alivio y qué gran esperanza, consuelo y esperanza, era asomarse por la ventana, salir al jardín, mirar una flor, si tenemos un perrito, jugar un rato con el perrito. Entonces vamos viendo cómo la creación nos acaricia, nos embellece por dentro. Si vemos un atardecer, un anochecer, si vemos cómo se mueven las nubes, las figuras de las nubes, cómo cae la lluvia, la luna enorme, hay que enseñar a nuestros hijos a mirar la creación, a contemplarla, a dejarse asombrar, acariciar y alimentar por toda la belleza que hay en nuestro entorno. Esto es muy importante para que sean personas felices, agradecidas y seguras de sí mismas. Ahora vamos a leer, a continuar, ya para terminar la quinta sesión del taller de evangelización para papás y abuelitos de niños con discapacidad, unas lecturas donde Cristo hizo sanaciones. Vamos a ver cómo hay que superar las diferencias con humildad, hay que desear verdaderamente aquello que decimos que deseamos, hay que ver si de verdad lo deseamos, hay que vivir en plenitud, desear vivir en plenitud, experimentar la compasión, y esto lo vamos a encontrar en estas lecturas que nos van a alimentar el alma y nos van a ayudar a comprender el mensaje de Cristo. En Lucas 7 del 1 al 17. Cuando hubo acabado de dirigir todas estas palabras al pueblo, entró en Cafarnaún. Se encontraba mal y a punto de morir un siervo de un centurión muy querido por éste. Habiendo oído hablar de Jesús, envió donde él unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Estos, llegando donde Jesús, le suplicaban insistentemente diciendo, merece que se lo concedas porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la sinagoga. Iba Jesús con ellos y estando ya no lejos de la casa, envió el centurión a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro. Mándalo de palabra y quede sano mi criado, porque también yo que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes y digo a éste, vete y va. Y a otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado de él y volviéndose, dijo a la muchedumbre que le seguía, os digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. El centurión tenía fe en Jesús y dice, no soy digno de que vengas a mi casa, pero sé que tú puedes a la distancia hacer que las cosas sucedan. Entonces, no tienes que ir a entrar a la casa de mi siervo, sino sencillamente sánalo, ¿no? O sea, no tiene por qué ir bajo su techo, pero sánalo. Y Jesús, al encontrar esa gran fe, pues hizo el milagro y lo sanó. Pero había humildad allá en el centurión. Y nosotros hemos de pedir lo que pidamos con humildad, muy importante. Cuando los enviados volvieron a la casa, hallaron al siervo sano. Y aquí hay otra historia en esta misma lectura. Y sucedió que a continuación se fue a una ciudad llamada Naim e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon y él dijo, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos. Y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y lo que se decía de él se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Aquí lo más lindo es imaginar ese momento en el que Jesús siente compasión al ver a esta mujer viuda con su único hijo muerto. Era tal el dolor de la señora que Jesús sintió compasión y le dijo a ella, no llores, la consoló y de inmediato resucitó a su hijo. Le dijo, levántate. Entonces, esta es una situación muy especial porque a veces estamos como muertos en vida. Entonces, la mamá llora por el hijo con discapacidad. La abuela está triste porque ve a su hija triste. Y bueno, se vuelve un círculo de tristeza tremendo y todos estamos afligidos como muertos en vida, como fantasmas tratando de sobrevivir, emerger de las profundidades del dolor hacia la vida. Pues el amor a Jesús, la relación con Jesús, el trato con Jesús, alimentarnos de la palabra de Dios, nos llena de vida, le da un gran significado a nuestra vida y nos levanta, nos resucita. En la vida se viven muchas muertes chiquitas, muchas pérdidas, vamos dejando cosas que no sirven atrás y vamos sufriendo por haberlas dejado porque implican algún sacrificio y esfuerzo el haberlas dejado, pero luego vamos resucitando, vamos creciendo. Entonces, despojarnos de los prejuicios, del miedo, superar el dolor con fe, con esperanza, con caridad y dejar que sea el amor de Dios que nos dé fortaleza y nos levante. Acuérdense, la alegría de Dios es nuestra fortaleza. Entonces, ¿cómo conocer a Dios si no es a través de su palabra, de la oración profunda, de un canto cristiano religioso en familia? Bueno, en Mateo 20, 29, 34 está otra historia. Cuando salían de Jericó, les siguió una gran muchedumbre. En esto, dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al enterarse que Jesús pasaba, se pusieron a gritar, Señor, ten compasión de nosotros, hijo de David. La gente les increpó para que se callaran, pero ellos gritaron más fuerte, Señor, ten compasión de nosotros, hijo de David. Entonces, Jesús se detuvo, los llamó y dijo, ¿qué quieren que les haga? Y le dijeron, Señor, que se abran nuestros ojos. Movido a compasión, Jesús tocó sus ojos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Recobraron la vista y le siguieron. A veces no vemos, no vemos con claridad el significado, el valor, el preciadísimo valor de la vida de nuestros hijos con discapacidad. De las necesidades de nuestros hijos que además han movido al mundo, porque es por amor a ellos que muchos profesionales se han dedicado a hacer nuevas investigaciones y nuevas creaciones en favor de ellos. Entonces, vemos cómo los pedagogos han hecho grandes investigaciones y al explorar el tema han descubierto la inteligencia múltiple para dar a cada niño según su capacidad el mismo conocimiento. Y vemos cómo la tecnología también ha mejorado muchísimo gracias a profesionistas que en su vida se han topado con las necesidades especiales de nuestros hijos y entonces han hecho nuevos sistemas de cómputo para que los niños tengan acceso al audio, al braille, al texto en voz, todo eso que ellos necesitan. Y bueno, hay computadoras que con solo parpadear funcionan y esto es para personas que no pueden mover ninguna otra parte del cuerpo o que traducen algún sonido, un gemido en una palabra y se van creando códigos de comunicación para el buen entendimiento entre la persona con discapacidad y las otras personas que están a su lado. Entonces, los que se dedican a la robótica han creado nuevos aparatos y herramientas para los autos adaptados, para bicicletas adaptadas, para todo lo que vayan necesitando sillas de ruedas cada vez más equipadas, que se ponen de pie para que la persona con discapacidad que usa silla de ruedas pueda erguirse y probar esta sensación de estar de pie y que favorezca la salud del cuerpo con buena circulación, en fin. Bueno, ellos han movido al mundo, pero para poder ver eso y para dar gracias a Dios por ser punta de lanza para el beneficio de muchos en el planeta porque gracias a necesidades especiales hay novedades para toda la humanidad. Entonces, demos gracias por ese rol que tenemos en la vida y veamos con claridad nuestra vida. A estos ciegos de Jericó, Jesús les devolvió la vista, que a nosotros también nos devuelva la vista para que veamos con claridad el preciado valor y significado de la vida de nuestros hijos con discapacidad y celebremos con toda la humanidad el hecho de que seamos todos tan diferentes y al mismo tiempo tan complementarios, todos necesitados y necesarios. Pensemos en estas dos palabras, todos somos necesitados y todos somos al mismo tiempo necesarios. Y hoy les cuento que tuve una reunión de filosofía contemplativa con el equipo de filósofos de Ran Lajab. Hicimos una contemplación respecto de la idea y la propuesta de un filósofo que era un pastor protestante y él habla de tres dimensiones en el ser humano, el yo interno, el yo quien soy internamente, el yo que se relaciona con el exterior y más bien el exterior y luego esa línea que puede unir los dos mundos, lo que está fuera de mí, lo que está dentro de mí que soy yo y cómo encontrar unidad. Entonces hicimos una lectura contemplativa de ese fragmento filosófico y fíjense qué me pasó, que asociándolo con el tema de la discapacidad me llevó a hacer, esta contemplación me llevó a dibujar un mandala, un mandala donde está cada dibujito y de manera simétrica, pues es un ser humano, cada rayita, cada trazo dentro del mandala es un ser humano y todos son distintos, hay algunos que son semejantes, otros que son diferentes, pero todos dentro del mismo mandala. Entonces Dios está con todos nosotros, Dios está en cada uno de nosotros, dentro y abrazando todo el universo. Entonces no hagamos diferencias muy marcadas, sino que de mala manera, sino que reconociendo las diferencias celebremos que estamos todos unidos en el amor de Dios, que Él nos hace uno y que podemos vivir con esto, perfectamente podemos vivir con esto. La alegría de Dios es nuestra fortaleza. Bueno, pues la próxima sesión vamos, ya es la última, el cierre de este taller de evangelización para papás y abuelitos de niños con discapacidad. Pásenla bien, haciendo el bien. Hasta la próxima.